Planeta Sur Planeta Sur quiso rendirle un homenaje a Roca al Parque, el festival gratuito más grande de Latinoamérica que este año celebra su edición número 27. Y qué mejor representación que este festival capitalino, que un frenético pogo en el centro de la pared, en el que todos los participantes sienten la música y bailan al ritmo de este tradicional ritual rockero. En el pogo también participan unos imponentes caballos cuyos jinetes parecen luchar por imponerse en la escena del heavy metal. El metro de Bogotá también es rock, hip hop, ska, metal, folk, blues. Si no lo cree, visite la esquina de la avenida Caracas con calle 63 y compruébelo usted mismo.